Nosotros hemos contribuido al crecimiento y la modernidad de esta ciudad de Baracaldo. Nuestra presencia es imprescindible, no se entendería Baracaldo sin los socialistas, el pasado de Baracaldo, pero también el futuro. Porque esta ciudad que se ha construido desde la pluralidad, miles de personas venidas de todos los lugares de España y de fuera han ido contribuyendo a construir la ciudad que hoy tenemos en Baracaldo. Y eso es justo lo que los socialistas queremos preservar, queremos preservar esa pluralidad frente a una época en la que vemos cómo crecen los nacionalismos, se exacerban las posiciones extremas, se levantan murallas contra las personas y nosotros creemos que el futuro tiene que ser construido entre todos. Y por eso los socialistas, estemos donde estemos, siempre hacemos propuestas. Hacemos propuestas para que los jóvenes puedan encontrar vivienda desde el gobierno vasco. Hacemos propuestas para los barrios para mejorar la vida de la gente o, por ejemplo, ayudar a que los jóvenes puedan alquilar viviendas desde propuestas que hacemos en el ayuntamiento. Somos un partido que siempre estamos en positivo, porque creemos que lo importante es que las instituciones estén centradas en las preocupaciones verdaderas de la ciudadanía, en el día a día de sus problemas. Por eso no queremos que las instituciones se distraigan con problemas de identidades. No queremos que las instituciones se distraigan con problemas de identidad.